¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bueno pues ahora debido al lanzamiento de este Google Stadia pues yo me puse a investigar ¿Qué onda verdad? ¿Qué había pasado? porque la verdad no he escuchado nada interesante parece ser que no está funcionando como se esperaba parece ser que ha decepcionado a los usuarios y según lo que yo logré investigar he visto muchos videos en YouTube análisis de españoles porque pues ahí se salió el sistema y he leído no sé yo creo que como unas 50 reseñas en internet y pues ya me empapé de información ya saqué lo más importante y yo vengo a traérselos en este video ahora como dice el título del video Google Stadia no es que esté mal no es que no esté funcionando bien es una beta compadre es una beta entonces en una beta se lanza para que tú puedas checar lo que funciona lo que le falta mejorar para que tú veas los errores que tienes y los puedas arreglar si es una beta pero desgraciadamente es una beta pagada se cobraron 130 dólares por el Google Chromecast Ultra porque ni siquiera es el básico tiene que ser el Ultra el perro para que pueda correr todo ese rollo 130 dólares por eso su control edición especial y tres meses de suscripción a este sistema entonces pues está bien verdad en realidad no es tan caro no es tan caro prácticamente lo que te están vendiendo es el Chromecast y el control se supone que más adelante va a salir una versión gratuita de este Stadia no se ha dicho bien en qué fecha pero es en el año que entra en el 2020 y ahí pues si vas a poder jugar pero vas a tener que comprar los juegos que tú quieras correr en tu computadora o en tu televisión donde lo vayas a comprar y bueno los aspectos a destacar que yo he notado que la gente se está quejando mucho ya al momento de utilizar su Stadia pues es que realmente no alcanza la definición o la resolución en 4K dicen ahí que no es real que es como la del Playstation 4 Pro que es rescalada esto si me parece un aspecto pero muy negativo porque significaría que Google no está cumpliendo con lo que prometió yo espero que sea solamente porque apenas es el inicio y que con el transcurso de los meses el transcurso del tiempo de las pruebas del feedback que obtengan de los clientes pues logren mejorar esto yo espero que sea solamente así porque si no pues muchos clientes se van a sentir hasta cierto punto defraudados otra cosita ahí que vi que tampoco me gustó mucho en estos análisis es que a veces los Google Chromecast se sobrecalientan y pues la imagen se congela o de plano se apagan y pues obviamente ya no puedes seguir jugando solamente yo le dije al principio leí como 50 reseñas y esto solamente lo vi en una entonces es muy posible que sea solamente un caso aislado esto también junto con otra reseña donde vi que hubo un poquito de input lag si no saben que significa input lag el input lag es cuando tú en tu control presionas un botón y se tarda un pequeñito tiempo un segundo a veces menos de un segundo en realizar la acción en pantalla ese es el input lag hay quienes reportaron bueno una sola reseña vi que reportó esto para ser exacto el Washington Post ahí lo dijeron que hubo un input lag y esto es malísimo es lo peor que te puede pasar en un videojuego y más si estás jugando en línea en modalidad competitiva no sé disparos en un Call of Duty bueno que no hay un Call of Duty ahorita pero por ejemplo está el Destiny 2 y ahí si hay modo de duelo por equipos y todo eso que te de input lag es horrible es lo peor es un coraje es una frustración porque en realidad tú no puedes hacer nada pero bueno esperemos que también sea un caso aislado o puede ser simplemente que a ellos les falló el internet en ese momento y no se dieron cuenta y por eso les dio un pequeño input lag y bueno estos son problemas hasta cierto punto menores la verdad que se pueden arreglar con el transcurso del tiempo lo que si necesitan ponerse las pilas es meter más juegos esto es realmente lo que lo que está siendo menos llamativo el lanzamiento de este sistema faltan muchos juegos y los que hay están viejos juegos exclusivos solamente hay uno es un juego sencillo que es de un estudio independiente español eso me da mucho gusto pero quisiera que hubiera más la verdad quisiera que hubiera muchos más juegos exclusivos para que realmente llamara más la atención porque es un sistema de videojuegos o sea es lo primero que te tienes que preocupar en tener muchos videojuegos 50 videojuegos 60 videojuegos no sé 70 para que la gente tenga de dónde escoger y más si tienes videojuegos exclusivos que la gente diga uy pues esto no lo puedo jugar en el play 4 ni en el xbox ni en ningún lado más que en stereo bueno vamos a ver qué onda vamos a probarlo también van a ir agregando verdad pero por el momento son muy pocos juegos entonces eso es en lo que se deben de enfocar métanle más juegos y verán que va a llamar mucho más la atención ahora quiero quiero recalcar mucho porque parece que muchos no lo hemos entendido yo apenas estoy me está cayendo el 20 estoy realmente procesando todo esto después de leer muchísimas reseñas lo que ante lo que estamos ahorita es un es una tecnología la verdad hasta se puede llamar superior porque simplemente imagínate o sea que te corra un juego en cualquier computadora en una pantalla solamente con un cuadrito que tú vas a utilizar para correr ese juego o o más delante que metan una una aplicación para las smart tv que ya no necesites el google chromecast simplemente abres la aplicación como si fuera netflix abres tu tu aplicación y entras y ahí tienes un fregazo de juegos para escoger simplemente imagínense eso o sea juegos para los que necesitas una pc gamer que te cuesta mínimo 15 mil pesos un playstation 4 que te cuesta 7 mil pesos o un xbox que te cuesta 6 mil pesos o sea que para correr esos juegos de 60 70 gigas o a veces hasta más no necesites nada de hardware no necesites una consola no necesites ni siquiera descargar nada de eso que puedas jugar esos juegos prácticamente al instante es algo pero muy ambicioso de lo más ambicioso que ha habido en el mundo de los videojuegos entonces hay que darle tiempo al tiempo hay que esperar a que vayan afinando detalles vayan puliendo todos los defectos que se encuentren y es ahí donde realmente vamos a ver el potencial de este sistema es ahí donde vamos a decir uy esto si es otro rollo y ahí es donde va a llegar un par de aguas en el mundo de los videojuegos pero ahorita todavía no está activado poder jugar en una computadora con el stadia pero el año que entra se va a poder tan fácil como entrar al navegador abrir tu jueguito y ahí te pones a jugar ni siquiera necesitas el control puedes jugar con el teclado y el mouse ahí ahorita todavía no está activada una opción que llamó muchísimo la atención cuando se presentó el stadia y es que si tú estás viendo un trailer en youtube de algún juego que haya salido o que vaya a salir y te guste y dices ah mira vamos a probarlo y activas la opción y te metes al juego directamente imagínense poder hacer eso o sea hay que hay que procesar bien la información no hay que desesperarnos no tienen ni siquiera una semana que salió entonces todo esto va a mejorar si google le sigue echando ganas si mejora todo esto no va a ser otro rollo este sistema ahorita todavía le falta mucho simplemente en la instalación o sea son muchos pasos los que se tienen que hacer para que tú puedas empezar a jugar la verdad se me hace muy exagerado porque son ocho puntos son ocho pasos los que tú tienes que dar para empezar a jugar tomé hasta unas capturas de pantalla que les voy a estar poniendo aquí para ilustrar un poquito verdad yo lo tomé de un video de un canal de youtube que se llama hobby consolas ahí explican muy bien todo lo que tienes que hacer y bueno el primer paso es pues conectar tu chromecast a la televisión verdad cuando lo conectas hace ahí una no sé si descarga algo o instala algo no sé pero es un proceso en el que te tienes que esperar después de hacer eso tienes que bajar a tu celular la aplicación google home si o sea yo le estoy diciendo dos pasos que se oyen muy rápido pero no son tan rápido ese es el segundo paso el tercer paso ya dentro de la aplicación google home tienes que crear un usuario y buscar el chromecast al que te vas a conectar al que acabas de poner en tu televisión obviamente verdad tienes que crear un usuario a mucha gente no le gusta crear usuarios que el nombre que el correo que la contraseña bueno tienes que hacer eso paso número 4 cuando ya se haya conectado tu chromecast a la pantalla tienes que elegir la red wifi a la que vas a conectar tu celular que tiene que ser la misma a la que está conectada el chromecast tu chromecast si ese es otro rollo más paso número 5 tienes que vincular tu control a tu celular vincularlo nada más si después de esto viene el paso número 6 que es configurar tu control tienes que configurar tu control no es nada más que te lo detecte y ya tienes que darle su configuración después de esto sigue conectar el control al wifi que tiene que ser el mismo donde está tu celular y tu chromecast también el control se tiene que conectar ahí y luego ya por último ahora si no manches vincular el control al chromecast primero lo vinculas al celular luego al wifi y luego por último al chromecast no manches son muchos pasos o sea ahí se ve donde les falta pulir muchísimas cosas claro obviamente ya después de esto puedes ya elegir todo como si nada bueno no es cierto porque hay ciertas funciones que no se pueden elegir o no se pueden hacer con el control tienes que utilizar tu celular entonces si le faltan muchas cosas por pulir pero bueno si se utiliza esta tecnología bien si le echan todas las ganas y pulen todos sus detalles no va a quedar de lujo va a quedar de lujo yo imagino prender la tele abrir tu app y que ya estén ahí todos los juegos listos así como llegas y pones el netflix rapidísimo ahorita pues no es así tanto pero se supone que así va a ser después y bueno pues espero que les haya gustado este video nos vemos a la próxima